Música Invitan al rector de la UNCE a conformar la comisión de honor del Foro Mundial de la Enseñanza en Ingeniería. Se desarrollará de manera mixta, presencial y virtual del 15 al 18 de noviembre en Madrid, España. Este año el Congreso se focaliza en la diversidad y ética en la educación para un mundo inclusivo y sostenible. Es un orgullo, tiene que ver también con la generosidad de los colegas que en distintos países del mundo hoy presiden esas instituciones y que me han dignado con poder integrar este Consejo. Nosotros seguramente vamos a participar de las distintas instancias del Congreso, tenemos presentaciones, tenemos debates, una feria que generalmente se realiza en el lugar de las reuniones. En este Foro Mundial de Enseñanza en Ingeniería se desarrollan actividades, como en un Congreso Mundial, como en un Congreso Internacional, donde desde las distintas universidades del mundo se presentan trabajos, se presentan temáticas relacionadas con la educación superior en ingeniería. Este Congreso que se va a desarrollar en el mes de noviembre tiene como ejes justamente tan importantes para nosotros la ética y la diversidad en la enseñanza justamente de carreras de ingeniería para tener un mundo más inclusivo. La joven emprendedora Mariel Caro, estudiante avanzada de la Licenciatura en Sistema de Información, ha generado una aplicación para el turismo en la ciudad de Santiago del Estero. La misma ofrece mapas, videos, imágenes descriptivas, componentes de la realidad virtual e imágenes 360. La app está pensada para quienes deseen conocer las tradiciones y culturas santiagueñas, disponible en Google Play Store y de acceso libre y gratuito. Mi inquietud por hacer esta aplicación ha sido principalmente ayudar al sector turístico, ya que durante la pandemia, cuando estaba todavía la restricción de movilidad, he visto que el sector más desfavorecido había sido el turístico, incluyendo lo que eran restaurantes, hoteles y todos los artesanos y demás que viven del turismo, sobre todo aquí en la ciudad de Santiago del Estero. Como estudiante ya formo parte de un proyecto de la realidad virtual orientada a la educación y es gracias a ese proyecto que he incorporado la realidad virtual dentro de la aplicación, como también una alternativa dado que no se podía mover, no se podía trasladar la gente a través de la realidad virtual con esa sensación de inmersión, utilizando los lentes y demás, que también determinados sensores y demás permiten que quien use la aplicación, por ejemplo algún futuro visitante turístico en la ciudad, sienta que está dentro y pueda ver y visualizar mejor todas las ventajas que tendría viniendo a los sitios turísticos. En mi carrera somos muy pocas mujeres y a nivel nacional solamente el 20% de mujeres ocupamos las carreras enfocadas en la tecnología. Entonces, dándome visibilidad a mí, también impulsamos a que más niñas, adolescentes y jóvenes se aboquen y tengan esa motivación de emprender en tecnología. Si en el 2020 cursaste alguna carrera en la UNCE, te invitamos a participar de una breve encuesta para conocer tu experiencia académica durante la pandemia por el COVID-19. Puedes hacerlo mediante tu cuenta de autogestión CIU Guaraní hasta el 31 de mayo. Desde Secretaría Académica del Rectorado de nuestra universidad, estamos aplicando una encuesta a los estudiantes de grado y de pregrado de las cinco facultades de nuestra universidad. La idea es conocer cuál ha sido la experiencia de nuestros estudiantes durante la primera etapa de la pandemia por COVID-19. La modalidad para poder contestar la encuesta es que los estudiantes ingresen a sus cuentas de autogestión de CIU Guaraní. Allí van a encontrar la encuesta para responder. Es una encuesta de resolución muy sencilla. Les va a llevar entre cinco y siete minutos responderla. Y la idea es que participen los estudiantes para que desde la institución se pueda conocer cuáles son las características o cómo ha sido la experiencia del trayecto académico durante esta etapa de esta nueva normalidad. La Escuela de Artes y Oficios de la UNCE presentó el curso Reparación y Puesta a Punto de Guitarras 1 a cargo del luthier Esteban González, que se dictará de manera virtual y totalmente gratuito. El curso comienza el 7 de mayo, tiene un grupo de 30 personas y está dirigido a Luthiers Músicos Público en General, organizado en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la provincia.